Ya te olvidé y te guardo en mi interior Y dentro de este corazón Yase un vacío lleno Dolor y dolor y dolor Ya te olvidé y te escondo en mi interior Amor posible de arrancar Pero imposible ser Así a veces respirar Ya te olvidé Guardo esperanzas por si quieres volver Y guardo un grito en la garganta Que habré hecho mal Estoy fundido y casi muerto Ya te olvidé Y te daría lo que nunca tendré Abrí camino a la esperanza Que cerramos tú y yo Ya te olvidé Y te llevo atada a mí A mis zapatos, a mi perfil Abrí un humano lleno Que pueda venir por mí, por mí Ya te olvidé Ya te olvidé y no puedo evitar Que se me apague el mar Eso vi que se derramé Que se derramé de caribe Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Que ahora vives Que ahora vives en mi alma Sabrás de mí un tiempo más Y de esta enfermedad que va a dar Ya te olvidé Guardo esperanzas por si quieres volver Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y es que me daría lo que nunca tendré Abrí camino a la esperanza Que cerramos tú y yo Ya te olvidé Ya te olvidé Luego Galén Que Tech Ya te olvidé Mira Mira Una Día Mira 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 Gracias por ver el video.